Bueno, vamos a probar, ya que llevo producción, que me agarró la cámara, vamos a probar la torta a ver qué tal, como les dije, es una torta casera, no es comercial, por eso esta vez estoy trabajando así, no se preocupe, cuando es para vender, se sabe que se tiene que trabajar con más delicadeza. Uno, dos, tres, vamos a ver. ¿Qué les parece? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde la ponemos? Acá, y vean qué espectacular. La cámara de helado, y vean qué espectacular está. Espero que prueben, y me diga quien lo prepare, que me pase después una foto, un comentario, cómo le quedó, y espero que les haya gustado, a mí me gusta bastante, y espero que a ustedes les guste, y muchas gracias, y a todos estos días, los recordaré a todos, porque ahorita no tengo el papel en la mano para saludarlos, saludarlos, mucha gente, muchas páginas que me han ayudado, me están apoyando, se los agradezco mucho, en darme me gusta, en suscribirse, comentarios, se los agradezco, mucha gente de la República Dominicana, de México, de Venezuela, de España, de Argentina, de Italia, tengo mucha gente, y luego, agarré una lista y lo haré, te me disculpan, tu medio mayorcita ya, poquito a poco, poquito a poco voy haciendo todo, no se preocupen. Dios me los bendiga a todos, denle a la campanita, denle a la campanita y un me gusta, y un comentario, Dios me los bendiga a todos. Saludos a todos, abrazos y besos. Saludos a todos.